Gracias por ver el video. 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 No soy capaz de cruzar un río nadando como tan poco hijo mío montar un caballo brioz. Tengan paciencia estos días pocos que tengo porque parece que estoy remoliniando en el coso. Allí les dejo algo pa' que me recuerden unas cachudas y un punto. Ahí es donde yo reposo. ¿Y cuantos tienen sus padres vivos aquí? Y hay muchos que ya no lo tienen aquí. En nombre de todos ustedes hicimos esta canción que se llama Remoliniando en el coso. ¿Dónde andan los llaneros? Muy bien, muchísimas gracias. También me dijo no le regale confianza a los hombres y los caballos. Así te malía al mes de mayo y a un cocodrilo en un pozo que ni borracho vaya a ofender otro macho porque un hombre se respeta por pequeños peligrosos que en un trabajo de ya no fuera parejo y que no pelara el rejo donde era chaparraloso que como un hombre le tenía que dar ejemplo que no intentara ni ensueño con la mujer ser celosa que cuando hiciera un verso fuera bonito que quedara parejito pa' que vieran lo gustoso y ya por último dijo que a los hombres guapos fue mucho el que le tocó a los tiros y a los golpes todas estas cosas me dijo casi llorando porque me han dejado solo, porque se han ido alejando mi juventud la pasé del pico al campo trabajando pa' vestirnos, mantenerlos y educarlos si yo no pude hacer más nada en la vida fue por culpa del destino, se me fue el tiempo esperando cuiden tu vieja la que nos trajo a este mundo que si ella se va primero nos consolamos llorando a ver y cómo se siente, no me la pare hijo, no me la pare démele para la... mi doctora, mi saludo para usted a mi amigo José Aurelio Quintero mi saludo hermano mío, eres muy grande aquí en... aquí en Tauramena y tiene caballo, primo hermano para que siga luchando por su pueblo, por su gente así como lo ha hecho mi amigo Javier Álvarez ahhh te abuelo a la vida Tengo que volver familia si mi diosito la presta, a los datos de un día ayer enumeré mi revuelta. Cada vez que miro lleno mi corazón se alebresta y se pone que se sale a correr sabana abierta. Quiero volver a botear un río que esté hasta la cepa, volver a pelear un lazo por pico en una calceta. Con un rejo que se cuenta que es fija la carne fresca, ponérselo un cimarron antes que al monte se meta. Quisiera sin tanta bulla y sin estar boca suelta, que esperar ser en un toro en un corral de vareta. Y un caballo que no atienda perros en la cabeza, poner los barfanteritos pa' tomar trago en la fiesta. Arriba el llanero, pega el grito, llanero, arriba. Quiero volver a un ajuste de caballos en bicerta, ir de orejero en un río donde el peligro se enfrenta. Quiero volver a escuchar el silbador que atormenta y amanecer pastoreando en la falda una banqueta. Llegar a un trabajo de llano en un potrón de falseta, con maletera, pegada, estuche, cachera y suelta. Y en la madrugada oscura no entregarle la tereca a un charuno que por ley debe de ser mala besa. Tengo que volver a familia en cualquier semana de esta, a pedir trabajo en blanco pa' callejonear una cerca. Pruebe cortando a dos besos rayando palma seca. Porque antes sin tanto agua rayaba casi ochocientas. Quiero llevar unos gallos donde haya una jugarreta, que vaya largo de plata sin esperar quien me presta. Amanecer parrandeando, sembriando, echando carretas y hacerme dar unos golpes de otro por una coqueta. Quiero volver a un empalme antes que el diablo lo sepa y colear por dentro el rejo pa' que el novillo de vuelta. Viajar en ganadería de Arauca a la costa del Meta, no hay sea que en cualquier momento muera y me desaparezca. Quiero rendirle tributo a criollos de pura cepa, que han dejado sobre este llano huellas como este poeta. Y un minuto de silencio pa'l que recogió maletas, que por servirle este llano tengan mucha recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias! Con Dios y la Santa Virgen me voy mañana temprano. Quiero coger por la punta el día dorado. Retoños que me has dado. La batita y los marranos. Yo de cualquier manera me soluciono un mercado. La carne toca del patio, para eso se ha trabajado. Saliste la maletera, traiga el pollero rayado. Échese una ropa buena, que aguante un trabajo llano. Porque me sueño, amor mío, con el tropez de orejano. Con los cuentos de la noche, de los llaneros trujanos. Sueño con el zancocho y el hueso en caldo picado. Sueño poniéndole el rejo a un maruleto por el palo. Cuando vuelve papayito, me decía el más grandecito, bendición arrodillado. Llévelo con bien, Dios mío, que aquí lo necesita. Regreso en cuarenta días y no me quita la vida un caballo desbocado. Con toro criollo junto me mande pa'l otro lado. Después de un mes de un duro trabajo llano. Mi sombrero está viejito, mi rejo añadió por tramo. El aula corva, de uno que ando repasando. Que por respeto lo en sí, yo me tiene mamá brincando. Ato la cuenta cuando me hallo reposando. Ya cuento para un sombrero y pa' frentear un parrano. Para unas frías que las estoy manallando. Y el resto pa' la casita, lo que estés necesitando. Y así es la vaina, alcalde. Se lo repetimos, alcalde, se lo repetimos. A ver, déjemele un aplauso al alcalde de Tauramena. Tienes caballo pa' que se tome el llano, hermano mío. La gente de allá quiere que vaya para allá. Hagan las vallas pa' un lado y se vienen pa' acá. Esto ya no hay orden aquí, chicos. Y se vienen, den la vuelta y vienen pa' acá y nos tomamos la fotografía. Después de cuarenta días vuelvo a mirarme a la zaga. Con el lomo parejito y lleno de brío forreando. Cuando lo amarré familia, casi se me ahorca jalando. No admite la maletera ni entre en costal un chilango. Me despido de mis amigos, envolviendo mi currango. Será hasta el año que viene y le vuelvo a mi cotranco. Mi mujer calcula el tiempo, mi ropa está remendando. Le mete leña al fogón porque algo está cocinando. Mis hijos juegan la moña y el juego del pingo tango. Pendiente porque la brisa tumba maduros los mangos. Un perro sale latiendo, hasta el tranquero halagando. Y les grita a su mamá, viene su taita llegando. Corren y abren el tranquero y cuando me pongo a pie, uno a uno saludando. Me dan como un hijo da la bendición a su mando. Marianita me da queja mientras mi negra me trae tinto que estaba colando. Y un abrazo calientito como de aquí a San Fernando. Allí me interno, nuevamente trabajando. Pendiente que las vaquitas las veo que van aumentando. Ponte llovizna, dame su apoyo rumiando. Que el posuelo tiene sal, la camasa está esperando. Buenos vecinos, de nadie viven hablando. Ellos me pican el rejo cuando no tengo prestado. Si me tocaron irme algún día de millar. En mi caballo si puedo me monto y me voy llorando. Y ya se la cantamos. ¿Cuál es? No, no, no. Ya se la cantamos. Ya se la cantamos. Sino una gracia a la gente de Tauramena. Dios me lo bendiga. Hace ocho días que se fue pa'l pueblo el hombre Y esta es la fecha que ni el celular responde Tuvieron roces muy serios con el mensual Y alcanzó a darle un garrafañón al revólver Hace ocho días que se fue pa'l pueblo el hombre Y esta es la fecha que ni el celular responde Tuvieron roces muy serios con el mensual Y alcanzó a darle un garrafañón al revólver Los trabajadores llenos con la ropa limpiecita Juegan fierro hasta las doce Debe ser que se la pasan el día durmiendo en el corte Se perratió el encargado cuando llega en Guayababo Los pone a voltear al trote En un corte parejito ancho arrancando barote El mensual recogió todo antierce fue en un caballo Y estará quien sabe dónde El ganado sí o llevará mar y se vará justa en lote Pa' mí es que ese gran carajo está asegurando sus toques Las vacas de la quesera andan por la carretera Están abiertos los broches El mercado a palo abajo queda de carne el cogote Y los marranos rompieron y al chucar le dieron bote La cocinera del acto hay que rogarle también pa' que la comía sancoche Da el desayuno a las diez y ojalá que alguien reproche Porque no le queda tiempo vive en un solo derroche Y el encargado no regresa si acabara mi nobleza y así el suelto me lo esmocha Voy a llamar a la radio que el Líbano lo conoce Y que le diga que urgente se venga esta misma noche Estamos tirando filos y acabó la provisión que si es que no reconoce Que los obreros se van y hay gente que no conoce Y aquí hasta los perros mandan ese mucho despilón Allá estaban las cosas con lo de arriba pa' abajo Alcalde ya a usted no le ha sucedido eso cuando se va por allá para Bogotá a gestionar Que los funcionarios se ponen la vaina de ruana Yo creo que sí Se perrateó el alcalde Hoy nos perrateamos alcalde Por eso quise que cantarle a esta hora para cantarle a la gente El encargado está borracho en el pueblo Por ahí lo han visto como mandador sin rey Una bonita lo tiene de vuelta y media Porque le tiene de la mano el salero El encargado está borracho en el pueblo Por ahí lo han visto como mandador sin rey Una bonita lo tiene de vuelta y media Porque le tiene ya en la mano el salero Dicen que repite un distro En la cantina borracho Y lo silba callejero Debe ser que esa mujer le mueve los colgaderos Llamó al patrón y le dijo Que le mandara una plata Que andaba de frasquitero Y el viejo tiene la culpa que no se venga ligero Porque le puso enseguida dos millones en dinero Con eso compró una silla, un nailo venezolano Caucho y un sombrero de pelo Un reloj de marca fina chimó y unas de llanero Y una caja de tres ocho pa' reforzar el cinturero El patrón lo quiere mucho Tienen cuentos en cerruchos Son como la uña y el dedo Porque en el ato echa la nespeón y caballicero Es mensual cuando le toca y sirve de cocinero Será por ese motivo Que el patrón confía con él como darle un tiro al suelo Que tiene un sueldo de ministro Que lo envidia en los llaneros Pa' que cuando hable se cumpla su reto ligero Regresala a tu encargado Es la razón que le traigo Le manda a decir el viejo Que ponga la expensa llena Si es verdad que está vencero Y mate a una vaca gorda La sale y le pique el cuero Que le manda esta receta Pa'l que está con la sirvienta De goloso y pantallero Que lo ponga a rajar leña Y hacerle aseo al chiquero Que ese remedio es bendito Porque viene hasta en febrero Allá, el sombrero de la gente, allá Muy bien, muchísimas gracias Ahí viene, se la adivinaron De la tierra donde vengo Donde me criaron mis padres Me hice entre ganado y bestia Me parece que fue un sueño Un moro azul de falseta Que tocaba mano a mano Con él, pelear la tereca Del nudo de los ardiones Como eran de cuero crudo Traigo la canilla chueca Cortado los dedos en pie Con rabueca y saeta Que me falten la comida Y no el chimu en la cajeta Acostumbrado a comer La comida pacientito Así sobrarán silletas Y a desayunar también Con un chirgua y una arepa Y a media nada Saldrá a la mesa carne fresca Que ni el sueño alabancioso Eso me decía mi caita Me repetí esa receta Por eso es que mis canciones Andan con la rienda suelta Y las canto como escuchan Sin muchos adornos ni aletas No quiero mucho Solberg Y lo que revivinha El 31 de diciembre De este año Que lo voy a mostrar más�á Porque usted venga Usted no tiene que secretaran Yo le gasto todo Y lo que yo le digo Hoy en día a mi viejita querida no tengo cómo pagar le tengo viviste la cuenta y me voy fundiendo cosas buenas que hoy te representan pero un día por el destino quise trillar un camino para pasar con mi maleta donde llevaba unas compras guardadas en mi carpeta quería borrarme también de aquí una mujer coqueta la que después de un parrando la miraba palpalmente cargando una banda puesta y otro criollo le apostaba casi hasta la camiseta yo también unos pesitos le zumbé a la casa que ese día peleé por ella mano a mano y macho a macho con otro pa' que lo sepan las mujeres gritaban déjenlos nadie se meta que están peleando un par de hombres normales en una fiesta por allá ande el viejo emparrandado y bebiendo José Aurelio Quintero amigo mío a usted a su esposa gracias por esta remonta este es el caballo que nombramos el río nevado el que tumbó el diablo por allá corriendo en una manga de coleo a mi amigo Johnson Bejarano y saludo para él y caballo amaneció amarrado a parte palo enredado con la falseta el pellón se lo llevaron algunas manos inquietas el caucho y un cahueso gaso engrasado de manteca y yo amanecí cantando con unos cuantos copleros y la gente echaba puesta los hombres se respetaban de una manera correcta y nadie sacaba un arma pa' ir a acabar una fiesta por eso lo que yo soy me lo he ganado llanura en tantísimas revueltas y el llanero que me escucha en los Juárez ya le oreja y ahí déjalo del mercado de una semana completa porque me refresca el alma esta toca tan criollita bichas con delicadeza allí vende un cachilapo y se lo gasta en cerveza y ahí si se va pa' la casa contento cabeza fresca voy a hacer una canción que acabamos de entregar a Llano que se llama Muerto Llano valga un peso ¿la han oído por ahí? no me la pare hijo, no me la pare escucha esta vaina alcalde lo más reciente para los pauteños mi amigo Muelita saludo para usted hijo mío hoy un día menos para el viaje de mi vida dejaré sola mi llanura aunque no quiero quedarán tristes mis dos viejitos del alma si están vivos démenle mucho conjuego la mujer que me acompaña llorará un tiempo mientras sale mi relevo normal es de una persona enamorarse de nuevo mis conocidos vendrán a verme en la última vez en un cajón de madero y a lamentar mi partida pero ya es tarde porque si en vida no fueron a mi casita a saber si estaba enfermo comían mis tijoteros el día en que toque partir pa' que alboroto, carro y motos y todo eso si el hombre vales en vida muerto ya no vale un peso hoy plasmaré mis tres últimas palabras no hay que mañana no haya tiempo para hacerlo esto que dejo hijo mío no lo malgasten ahí quedó mi juventud y amistad quiero quiera a su hermano con un corazón sincero de igual manera lo mismo al rico y al cordiosero le recomiendo mucho a mi vieja querida no la voten cuando vean que los años la vencieron Muchísimas gracias, miren el sol donde ha estado a esta hora y ustedes que están aquí muchísimas gracias por eso a los tres toques de una campana en la iglesia un carro fúnebre me pondrá casi en el hueco esa será mi casa por todo el tiempo con una cruz en madera o en cemento allí me dejarán solo porque hasta el mejor amigo hasta allí acompaña al muerto al poco tiempo no habrá luto ni remordimiento ese día que yo no esté van a salir herederos reclamando pa'l sustento y un flojo pasado de feo le pondrá mano a todo mi simplemente el sombrero que yo tengo de salir a los conciertos como la jeta del mismo lo pondrá en chote arrugado y mal oliento que se lo quite y lo sube corriendo pollo de adentro y con las patas bien sucias y oliendo a feo a sobaquera y mostrenco se le tire a mi chinchorro sin compasión y de allí forma espaviento llamando pa' que le lleven donde está echado el agua y los alimentos que tendrá el ojo puesto a mi fondo y a mi vaca la moto y mi camioneta pa' ponerla en una trocha a correr como aquí dentro con el revolver que dejo el día que llegue borracho echará plomo hasta adentro lo que lleve sangre mía odiará de nacimiento habrá otro toro pitando donde antes donde antes era mi puesto ayer amanecimos cantando esta canción en puerto carreño bichada a las 6 de la mañana entregamos el micrófono en puerto carreño bichada dos canciones cuáles son las dos canciones aquí se apretó la luz me voy sin nada démele por ahí con esto nos despedimos y ese día que yo me muera regará más mi fama y el cuento de bando a bando se extenderá en la sabana con la tarde se vendrá la ausencia que me reclama y esa noche en los corrales la veletur no se afana mi casita quedará la quise con tantas ganas llorando de sentimiento con la mujer que me amaba mi alma quedará esperando a que rendirse a llamada y mi cuerpo en una fosa no siente ni escucha nada oirán el chirrio del guindo pero en mi hamaca no hay nada oirán un silbo cerquita y bestias van a ajustar pero hijos míos pregúntenle cuando pase a un río crecido pregúntenle busquen mis huellas a un río crecido pregúntenle a tu mamá que fue la guía que por muy dura las penas y así fuera Topochi no tengo mucho para dejarles de herencia no tengo mucho para dejarles de herencia